Oh, escucha México, oh, hora de manito Sin piloto ni pista a la vista, a mí lo quiere un México chavista Modelo de destrucción, que hoy tiene a Venezuela en la desolación Y que por culpa de una mala decisión, México podría ser otro país en revaluación México está mal, pero podría estar peor No confundas el amor con un tipo hablador, que se siente ganador cuando Fidel es inspirador El populismo no es lo mejor, si el pasado es embaucador No te dejes engañar porque en la Chávez dice amar Hoy en México, México es grande y su futuro es gigante aunque el presente te defraude Escucha bien, busca un futuro donde no esté maduro O el hambre será tu muro, te lo aseguro que lo dice un venezolano Un hermano que lejos de tu tierra te tiende la mano Para gritar que con Ando quedarás mamando Yeah, quedarás mamando Órale manito, escucha México Esto es mi lírica y te lo digo hasta con mi mica Ando no es amor sino un hablador Que por creer en su discurso encantador Nos espera un futuro devastador Escucha chamo, mexicano hermano, gracias por tanto Vivo en el exilio y para ti no quiero ni dolor ni llanto Hoy estás mejor, no busques lo peor Que un México sufrido por ese hablador Para mí eso será un dolor México eres grande y luchador Ando solo es un hablador México eres grande y luchador Ando solo es un hablador No manchen Vayanse al carajo